This is a true Hollywood beat A los 12 años yo empecé hociando Andaba en la calle Llevando, oleando Y yo vengo del barrio Y eso fue necesario Pa' que hoy en día Nos falte la fama Y la feria en el bolsillo Los carros nuevos Y la baby amando Y yo sigo ganando No hay que preocuparse La vuelta se coronó Gracias a mi madre Por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo Que la mano me mordió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme Listo en la movida Con los mismos, con los míos Yo no tengo miedo Respeto y dinero Antes que en la vida A los 12 años yo empecé rolando Yo vengo del barrio Me hice millonario Ahora monto un alambo Y no soy un malandro Con 19 años me metí de lleno El trabajo, el negocio Tenemos los cero Y la cuenta llenando Y no ando mamando Yo no olvido a mi gente He dejado claro Y ya está Mi compa Dan Sánchez de Sonora Y algunos otros por ahí Arriba mi tierra Donde se fundó todo el can Estamos tumbados Estamos sarreando Los números uno Los billboards ganando Cabrón quien tú eres Yo vengo del barrio En la calle De chamaquitos O se andan en lisa Con todos mis hermanos Indecando los gramos Así fue que empezamos Estaba jodido Ahora sí Artista platino Y la misma gente Que de mí se pasan hablando Me lo están mamando He perdido pana Por culpa del fucking dinero Pero cada hora En la cuenta de banco Me sigue llegando Me dicen olfardo Me compro un AP Tengo cinco cadenas Sesenta millones de views En YouTube Y el mes se destazardo Sigo coronando Si un día me muero No quiero un entierro Llamen a los bro El servicio de enero Y donde quiera llegamos Y los peines vaciamos Ahora dímelo puñeta Dímelo Rob G First order music Obby Ahora dímelo Obby Ahora real hasta la muerte Y puros corregos Tumbados viejones Tráeme Javi Jaja Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la reclica Cazando Benjamín Esas coles Es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo Esto es música Sin cortar No le pongo corte Pa' los que conocen Cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad Tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso nunca me enseñaron Está claro Los putazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles tan caro En la realidad del juego Algo aprendes Si te juntas conmigo Líricamente dominando No sean como que algo No les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas Nos comparen unas con otras La variedad que traemos es otra Única pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' que descansar Ese billete es pa' colectar Aquel que madruga Es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué a casa Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piensenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás que a los gastivos Y los desbaratos F57 es la marca Que cuida mi espalda No soy de violencia Lazo de defensa La cargo en el pantalón Pagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me encargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Fue un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas movemos Siempre a diario Para eso somos certificados Así me han contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Quilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces yo me destrampo Con humo en cigarro Hermano Amiro el humo blanco Bien lo cuando en el trabajo Pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente ha cambiado Por un grupo triple L viejo S Lucas Conえて Y con Гorging Moë Que Se preguntó Y con El grupo Y con Y con Y con que en tu vestido rojo fue el que me enamoró. Te conocí yo aquella noche, en tu vestido rojo fue el que me enamoró. Tú lucías tan hermosa, yo sentía mariposas mientras me acercaba. Te invité yo por unos tragos, la música comenzó y los dos bailamos. Te quedaste toda la noche, yo amanecí sin saber qué fue lo que pasó. Y luego yo estaba solo, tu aroma fue lo único que en mi cama quedó. Y también yo a ti te llamé, mi número borraste y yo no sé por qué. Todos los días voy a aquel bar, a tratar de encontrarte para poder hablar. A ti solo te hice sonreír, estando junto a mí la noche bien feliz. Solo te quiero volver a ver, va a salir a disfrutar la noche juntito. Pero ella ya nunca volvió, la del vestido rojo solito me dejó. Solo fue todo en una noche, que todavía no entiendo por qué tú te fuiste. Al estilo de Pablo droga mandando, los kilos llegan de Durango. Yo no soy malandro pero estoy al mando, LV en la nube voy volando. Ni yo me la creo, ahora tengo todo lo que yo quiero. Ni yo me la creo, los rifles y palos de hierro. LV en mis pantalones pero no son Levi, antes no comía bien, ahora como Reebok. Big Boss, Big Ross como D-Y, las mujeres me dan K-K como Steve-Eye. Oki, en alta pero siempre estamos low-key, fumando verde como el traje de low-key. Tengo el cuello frío, puedo jugar hockey. Oki, dile. LV es mi pan, huel pa' las gatas, ya cuando se van. Hace reto los más temes y se matan, no te me hagan más el duro que tú no eres tan, 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 tan. Yeah, que tú no eres tan, tan. Cuando camino mi cae no suena en clan, clan, clan. Yo ando en una van, siempre con mi clan. Y con dos o tres chengos que bajo y te latan. En el pan pan, y al vino vino, yo tengo un pato que siempre me trae bien chino. Siempre hemos chino, valenciano, valentino. Yo soy el perro que me huella, gadejo por todo el camino y borra. Eso de tu memoria, tú no es que traigo el pique yo pa' hacer historia. Desde que estoy más pegado, tú quieres ser mi novia. Dicen que con la gloria se olvidan las memorias y me odian, fuck. Yeah, yo estoy balling en B.A. y tú estás balling también, pero en el D.L. Yeah, y si no es M. la jazada, papi, ¿qué te pasa? No me pases ese feeling. Solo gasolina fumando puré, quiero una jeba que te dure, pero que ya me dure. Una cara linda con un culito que me enchule. No quiero ver billetes si no van a ser los azules. L. V con el cuello frío, controlando el mundo desde el caserío. Los haka son míos, los culos son míos. Descubrí que soy el norte, me escondiste, van perdíos. Pero podrigo en plata, fumando cookie con el ayo, con el ob y con nata. No hacemos coro con ratas, la hierba mala no se muere, por eso es que no me matan. Pájaros de acero volando en el cielo, se hace lo que quiero. Las ganancias más las entrega en el cartero, pero más dinero, más problemas, más yo quiero. El que se prenda lo pagamos y de una pa' el cenicero y la movie en home. Contado el clicón, los kilos los pateamos y llegan directo al home. Cómo lo hacemos no es tema de conversación, aunque se disfracen sabemos quiénes son. Yo soy profeta en mi tierra, hacerle que yo me muera. Con doscientos millones yo si volviera. Mami no terminaría muerto acá afuera, pero tengo gente que por mí se fueran. Al infierno ponde voy, desde que tengo millones yo ya no sé quién soy. Si ustedes meten un kilo yo ya les metí dos. Cuando enrolo con el adiós nos vamos pa' plutón, ton, ton, ton. LV en mis pantalones pero no son Levi's. Antes no comía bien, ahora como Reebok. Big love, big crush como D-Y. Las mujeres me dan KK como Steve-Y. En alta pero siempre estamos lowkey. Fumando a verle como el traje de lowkey. Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey. Tu cuello brilla pero eso es su aroki. Estoy fumando un OG, no me pase una pangola porque ese es fochi. Siempre están hablando y somblando como ñoquis. A todos mis envidiosos que me den un toki. En la punta del bicho mío lo llamo Rocky. No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey. Pa' poner tu música en la disco ya sin coqui. Ya lo mío, repeat. Ya lo tuyo, D-Li. Tú ves en mis pantalones pero no son Levi's. Antes no comía bien y ahora como Reebok. Big love, big crush como D-Y. Las mujeres me dan KK como Steve-Y. En alta pero siempre estamos lowkey. Fumando a verle como el traje de lowkey. Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey. Así es la vida en California. Siempre dijo el chavalón. Con un whisky en la mano. Y escuchando un corridón se alegra el muchachón. Se le altera la sangre. Hombre de mucho valor. Siempre brinca y te ofrece su mano. Si ocupas la humildad, celebro. No la celebramos, ni mucho menos ofensivo nunca yo. Amigos tiene de sobra su mano derecha. Y si andamos tomando la música en vivo. La que me logra aprender. Que traiga la legada. Que traiga el instinto. Y a mi compa el coronel. Como el golvito no, ya me conocen. O como Spanky también. Para las dunas los racers. Y pa' quitar el estrés. Un pajuelazo bravo de polvito blanco. Ya me manché la nariz. No soy alto ni chaco. Pero no me aguanto. Con mi gente estoy al mil. Y aquí venimos con nombre mi compajera. Porque así es la vida en California, viejón. Y puro legado, ¿cierto, viejo? ¡Yeah! Bajas de verde es las que manejo. Y se preguntan por qué. Trabajo un día a la semana. Y aunque a veces hasta tres se quebran la cabeza. El andar mitoteando. ¿En qué trabaja ese güey? Si me miran contento. Estando celebrando. Y no pregunten por qué. Nunca ando solo. Pa' ningún lado. Por si se llega a ofrecer. No soy mafioso ni la hago. Soy amigo y soy muy fiel. Y con la gente del ranchito michoacano. Saben que aquí estoy al cien. La palmada su sombra y nunca deja abajo. Con los Sánchez estoy al cien. No estoy presente, pero no hay bronca. Ahí se amanecen por mí. Y se piden las canciones. Esas que tanto pedí. Se alegra el muchachón. Se le altera la sangre. Hombre de mucho valor. Siempre brinca y ofrece la mano. Y se ocupa. La humildad se le heredó. Para mi raza que estuvo esperando. Les presento. HP Records. De lo que está por salir próximamente. Hermanos Figueroa. Es cierto que voy haciendo las cosas bien. Aquí vamos pa' delante. Mi equipo es gente fina movida también. El chiste es tener aguante. Capítulo 1 Nomás se le empiezo. Oh, la resplica. Ya puedo sentir la página está dando vuelta. En el libro de la vida. Muchos sueñan, pero pocos son los que despiertan. Mi visión está a la cima. El mundo va cambiando. Eso es cierto. Estos cambios son necesarios. Evolucionando. Estos versos se van dando. Alza con papalma. Ya. Entonces 5.30 para el mundo viejón. Así suena HP Records. Casi todo el día ando en lo alto. La gente critica. Les digo así en la vida. O nos van pa' arriba. Que los demás se agüitan. Siempre batallando en esta vida. Sufrí bastante pa' encontrar un camino que me guía. Hasta termine la escuela. Y todavía no busco vida. Las ganas tenía de más. Siempre. Siempre. Chambiando. Nunca. Me ando rajando pa' seguir cooperando. Desde el 5.30. Marca de Rancho. Carro deportivo. Y una cruz cuelga pa' que Dios se casó en mi voz. La adrenalina. Soy como debe ser. Si no voy a rajarme. Tengo que reconocer. Que voy para adelante. Gosto que yo de tener. Don Julio del 70. Y pa' quemarme un lenguaje. Todo bien. Se vayan a sorprender. Les vengo a aclarar. A todas las personas que hablan de mí. Que solo iba pa' abajo y no creían en mí. No quiero que al rato anden divulgando. Y digan que la mano no les di. No quiero que al rato anden divulgando. No quiero que al rato anden divulgando. Nuestro a todos los temas que hicieron. ¡No quiero que al rato anden divulgando! Empezando Rendo un gallo Para olvidar Por la que me ha pasado Desde abajo Comenzamos Y poco a poco Fuimos escalando Un dos Relazo, por eso me relajo Ojos bien tumbados, un pastor voy ponjando Bastilla y unos treinta para paso un buen rato Ya ven por tu viaja porque ya se está encuerando Cuesta trabajo, por este libro dinero no haces asustado Si sobra tiempo probamos los niños dados Y en la sala 420 me entregamos Vamos a tapar de la carne y el jarabe que sirve de medicina Y al quemarme tantos leños me dejó la garganta sé que enseguida No soy bueno inventando, por eso nomás les hablo de mi vida No es necesario tanto pensar y nomás cuento lo que nos pasó en la esquina Y que la vida por fin corrió y ahora alcanzaba las tortillas Se cosecharon después de tanto tiempo las que un día fueron semillas Es normal seguido escuchar a un pato llorando porque nos envidia Yo antes era buena gente pero la gente corriente me empujó esta orilla Y si por si acaso no conocen Van a conocer Por si acaso piensan que van a robarme y piensenla de nuevo Cargo al barato Y me cuidan cuando quiebro No, no se abro el gatillo y los desbarazos Sé portarme bien pero a veces no me estrampo Con un buen cigarro en mano pero el ojo blanco Viendo pano en el tabaco Pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales pero la gente ha cambiado Desde Phoenix, Arizona Ahora rifando en el norte de California Triple L This bitch canajito H.P. Records, bitch Acostado De lo poco que tengo y también lo triunfado Que vengo por más así que quédense sentados Aquí nos sentamos Saben que me doy no cargo Estamos para contarlos Que he parado Para seguir haciendo lo que me ha tocado Sigo detenido y importa lo que me ha pasado Al lado de este lado pero lo estoy esperando Seguimos trabajando Preparando Siempre la estrategia para seguir controlando No me hablen de compas porque ando cargando hermanos Yo tengo con quién estar contando los centavos No anden de arrimados Correteando Siempre la bolsa de dinero cargo a mi lado Por si acaso quieren precios Yo cargola por si acaso No sé quién quiera calarle No soy ningún santo Pero esto ya está comprobado Desde el cincuenta Hermanos de Liloa Y su opa palma viejoño ¿Eh? Y pura manja de rato Yeah, it's true Los del puerto Ser tono en el chico Duvodum be Duvodum planet Hp Records Tame Music Y pura manja de rato Comprendo que tu amor no era eterno Y no siempre estoy atento De decirte lo que siento Mis modos tal vez no eran los correctos No tuve los sentimientos Para decirte te quiero Y lo siento Pero no me arrepiento De nada Y hoy no me siento De lo mejor Tú fuiste mi único amor Te voy a arrancar de mi corazón Y en cada respiro Y en cada respiro tengo dolor Y no quiero escuchar Que el tonto de la historia Tan solo fui yo Tirando mal viento me relajaré Y hoy nos botes pa' que se quite la sed La sed de besarte los labios Y quitarte la ropa mujer Como te lo hacía ayer Música Música Pero no me arrepiento Música 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 De besarte los labios y quitarte la ropa mujer Como te lo hacía ayer Me enamoran más con tu sensualidad Tú sí sabes bien cómo amarme Eres exótica y bien que lo sabes ya Todos quieren chance y tú sin darles Te podría explicar con muchas palabras Cómo me siento pero es más interesante Mostrarte con hechos y darte mi tiempo Con besos sinceros mientras recorro tu cuerpo Amar tus defectos, brindar por recuerdos Que bien compartimos, sé que no olvido esos momentos Eres un amor así de esos que no vuelven a salir Por fuera eres sembra Por dentro eres igual a mí Tú me completas chiquitita Me enamoran más con tu sensualidad Tú sí sabes bien cómo amarme Eres hermosa y bien que lo sabes ya Todos quieren chance y tú sin darles Te podría explicar con muchas palabras Cómo me siento pero es más interesante De mostrarte con hechos y darte mi tiempo Con besos sinceros mientras recorro tu cuerpo Amar tus defectos, brindar por recuerdos Que bien compartimos, sé que no olvido esos momentos Eres un amor así de esos momentos Eres un amor así de esos que no vuelven a salir Por fuera eres sembra Por dentro eres igual a mí Y así suena Compa nata Con la sexta alianza viejones Al lado viejo Nací de en sonorita Para ser más exacto En la H yo fui creado Allá por la naranjita Al otro lado Tropiezos de la vida Marcaron mi persona No me aguito de nada Aquí seguimos con los pies sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras El hambre estaba pesada Mi madre desesperada Y yo sin poder hacer nada Con malas amistades me juntaba Los kilos ya transportaba Pa' acá el verde suplicaba Y las conexiones ya se elevaba Una mañana inesperada Mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas Y empezamos a traficar Y el bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lo usaría Eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena Su compa nata viejones Y las seis pa' comparen Borran su humilde Pura lumbre music Su imáuse viejo Lumbre viejón No me doy de presumir Eso no me viene a mí Elegante mi vestir Por todo el esfuerzo Que yo siempre di Un cigarro cubano Doble corona Fumo Yo rojo vino tinto tomo Yo de vez en cuando Me despisto ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré Lo intenté de nuevo hacer Es para mi prioridad La vida me dio mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz Por no haber el hecho sufrir Y sin ella no estaré aquí Gracias a Dios Le pude dar un buen vivir Ahora por donde yo voy No conocen ya quién soy La vida ya me cambió Mucho gusto Me despido hasta luego Los recuerdos del ayer Me ponen a pensar bien De todo lo que logré Sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar De la compañía De la compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seca tus lágrimas, luego levántate Vete y no vuelvas Y hasta que tú estés pensando claro Deje ese llanto, porque ese cuento yo ya me lo sé Dile a tus amigas que no me marquen Y del mensaje van a hacer perder Su tiempo entero, con tu recuerdo Te soy sincero, yo ya lo borré Entre las pláticas que hemos cambiado Miles de rosas que te fui dando Y en esta historia yo soy el malo Al que le quitan lo que se ha dado Seca tus lágrimas, luego levántate Vete y no vuelvas Hasta que tú estés pensando claro Deje ese llanto, porque ese cuento yo ya me lo sé Amor inesperado de sus amigos de Grupo Libre Suena y dice más o menos Así Música Esa noche estaba caminando por las calles, allí la encontré Me puse en línea y se encontraba con sus amiguitas Y no me di cuenta que me iba a enamorar Nadie me dijo que te iba a encontrar en esta noche que brilla Esos ojos tan tiernecitos, tu mirada me enamoró Capturaste mis ojos y ahora estoy en una prisión Una prisión mi amor, tienes mi corazón Me tienes tan loco por besar esos labios Música Entramos a bailar, no me di cuenta que me iba a enamorar Pues me puse a buscar, a buscar el amor de mi vida Toda la noche te busqué y no supe qué hacer, Diosito ayúdame Me ando perdiendo la esperanza y no sé Si ella y ella se fue Volte a mi lado, mi teléfono me ha quitado Te persigue a todos lados y ahora nos encontramos juntos Juntos bailando Esos ojos tan tiernecitos, tu mirada me enamoró Capturaste mis ojos y ahora estoy en una prisión Una prisión de amor Una prisión de amor ¿Quién es mi corazón? Me tienes tan loco por besar esos labios Música Música El Rey del Humo Y márquenle, compadre En este negocio No cualquier cabrón hace billetes a lo tonto Un buen cerebro Pa' las cuentas y pa' lo mito blanco que manejo Cómo se me iba a olvidar Cómo se me iba a olvidar Por la 9 y por la F Mi tío fue el jefe Y por las calles de ese BFC Me hacían de menos Se burlaban y decían Que nunca iba a hacer nada Yo soy de esos Tan pesados desde abajo Y nunca se me iba a olvidar Yo sí me partí la madre Y ahora estoy en el negocio La mafia está pesada Hay que estar truchada porque te alcanza Los números que tengo Los números que tengo No se comparan El Rey del Humo Afirmo Muy de volada Con cabeza y con la maña Correo de billeta Los cargos van y bien Pagando buen billete Cuando me encerraron La gente como habló Que no era imponente Que ahí les deje el ejemplo Que por donde caminaba No iba hacia nada Ahora soy el Rey Y con mucha fama Mi respeto es para el grande Los billetes generamos Y el negocio fue escalando Rubiros en mi plaza Por el cierto es mi casa Por aquí se trabaja Mi equipo es el más pesado Trabajamos en los chuecos Los carritos voy sacando Y las ventas ya se me están dando Los números que tengo No se comparan El Rey del Humo Afirmo Muy de volada Con cabeza y con la maña Por herencia de patrones Clicca Clicca Evito las malas vibras Es muy cierto Hay niveles en la vida Propio paso Pero mi propia línea No les miento La subida fue putiza Muy contento de mi puesto Porque me costó Es notable el movimiento Ando en lo checo Cortada tomando riesgos Pa' obtener más dos Feria gasto Y a la misma vez la duplicó No andamos En lo mismo Y va pa' largo El trabajo Por correo Llegan mandado Área 530 Radicamos Del 209 La Clicona Está respaldo Y hace a la gallita O la de ador Salen semanales Nada mayor Algunos no lo entenderían Cosas de la clica De chaval Fue costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la lumbre Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas A mi maldrecita No es culpa de nadie Yo escogí esta vida Si me va bien Le va mejor a mi familia Tatuado en la mente Ese fue el deseo principal Mi consuelo es dinero Y a lo gasto Sin pensarlo Los adictos Quieren más po' No como un banco Pa' meter lana En vez de zapatos Saca el guardo En la caca Ya se me está haciendo Todo esto normal Mil en un mal día Nunca me va mal Indica activa las vibras Y el carave la tosquita Aunque no esté enfermo ahorita Son las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Audio jungle 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 Audioboom Audio Audio Moria Janko 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 Moria Janko